Y para todo el país, y toda pasión, llega Gaby Silva Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era la que te acompañaba, la que estuvo siempre ahí? Si me lo hubieras pedido, te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo, para darte mi mano Pero ella y lo malo, no fue correspondida ¡Canta pasión! Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de gestión Estos quedan serenata, pero con su propia voz Te perdiste de un 14 de febrero Que comienza el mes de enero y se renueva el año nuevo Te perdiste de un que no encontrarás En ningún otro lugar Y zona norte, zona sur, y zona oeste ¡Canta país! ¡Gaby Silva! ¡Fuerza! 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 Y tú solo mirando Con mucho cariño Para la única Para la más grande Por siempre, Shilda El aplauso